Bienvenidos a la asignatura Laboratorio Avanzado de Innovación y Liderazgo. Es un curso general y obligatorio que se ubica en el quinto periodo de formación para todas las carreras. Es prerequisito de la asignatura de Innovación Social. Con ella se desarrolla en un nivel intermedio las competencias generales Aprendizaje Autónomo, Aprendizaje Experiencial y Colaborativo y Mentalidad Emprendedora. Su relevancia reside en la relación directa con estas tres competencias generales de nuestro modelo educativo, que son las exigencias del profesional del siglo XXI. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de construir una propuesta de solución creativa u oportunidad de mejora, asumiendo un liderazgo innovador que busca agregar valor mediante el análisis de casos y buenas prácticas de diversas problemáticas, elegiendo una de ellas para generar su propuesta. Demostrará el alineamiento de su modelo de negocio con el impacto deseado a través de un pitch que permite comunicar de manera efectiva la propuesta de valor. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.